Nada más que gracias. No ha escrito más, no ha puesto más. Ese ha sido todo el dibujo, todo el panorama, todo el afecto, todo el corazón, todo el mensaje. Gracias. Gracias. Lo he recibido con un poco de extrañeza, porque uno siempre espera que le cuenten curiosidades del tiempo, de lo que ocurre en la calle, en el mundo, en la política, lo que se dice realidad, el mundo de la realidad. Pero no ver más que gracias ha sido todo el mensaje. Te lo puedes figurar puesto en una postal o en una pared o en uno de estos mensajes que se envían por los soportes de actualidad a través del móvil. Ni un dibujo, ni una frase más, ni punto y coma, ni una exclamación. Solamente viene puesto esto. Gracias. Y ahora, viendo y repasando, pregunto. ¿Es que hace falta decir más discurso? ¿Es que necesitamos que nos cuenten detalles, curiosidades, que no es saber? Que no es de interés, que no añade nada a nuestra vida, nada más que un pierde tiempo, nada más que gracias, suficiente. Muy bien. Un sobresaliente pongo a este retrato, mensaje, postal, cuadro, envío. Me llama la atención y ahí leo todo lo que se quiere decir. No tengo más, es todo lo que tengo, es todo lo que sé y no quiero decir una palabra más allá de lo que es suficiente. Voy a ver si soy capaz de aprenderme este mensaje, una palabra, gracias, en medio de la naturaleza, del día, de la noche, del cansancio y de la alegría, de ver tanto y escuchar tanto, una palabra, gracias. Gracias. Me ha llamado la atención. Voy a guardar como un tesoro este mensaje tuyo. Me lo has enviado tú. Pone esto. Gracias. 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 Gracias.